a decidir entregarte ya a la Policía Nacional. Mi mamá, mi hija, mi familia. Yo no quiero que me maten en la calle. Me iban a matar, como quieran me iban a matar. Yo sé que me iban a matar, como quieran. Cayendo preso, como quieran me iban a matar, como quieran. Yo lo sé, por eso yo no me quería entregar. Yo creo que no. Confié en mi hermana y me traicionaron. Yo sabía. Yo no me quería entregar porque me iban a matar. Yo sé que me iban a matar, como quieran. ¿Usted no dice que te traicionaron? Si tú estás aquí, por tu bonita, por tu... Porque yo le dije a ella, la única que sabía donde yo estaba era en ella. Yo confié en ella. ¿Tú sabes ya que tu primo fue asesinado? O más bien cayó abatido, supuestamente en un enfrentamiento con la Policía Nacional. La joven te entregó ayer, antes ayer a las autoridades. Tú, a pesar de que estás en una popularidad correspondiente, temas por tu vida, entonces, ¿tú crees que tu seguridad no está garantizada? Un llamado que tú hagas entonces, porque aquí vemos que está tu madre, tu esposa, tu niña de 10 días de nacida. ¿Qué tú pides entonces? ¿Y si pides perdón a la sociedad? Que no me hagan daño, que no me hagan daño. Si me mandan para donde me tengan que mandar, pero que no me hagan daño. Cuando me manden para donde me hagan daño, que no abuse. ¿Cuántos hijos más tú tienes, además de esta niña? Dos más. ¿Dos más? ¿De qué edad? ¿Cuántos años tienen? Uno, uno y uno. Uno.